La Corporación Indígena Flor de Chukiragua realizó un homenaje a algunas autoridades de la parroquia de Aloak y de la empresa Acerías del Ecuador. Que le dio una posibilidad a los pueblos indígenas, una empresa privada que ha dado un trabajo adicional que significa mucho a padres de familias, a nuestros hijos que es tan importante a nuestras familias. De nuevo, pues, ingeniero, miles de veces le agradezco bastante infinitamente. Bienvenido, esta gente está trabajando con usted, justamente esa posibilidad, esa apertura que se ha dado dentro de la empresa ADERCA. Hay mencionado que decían que la empresa ADERCA es privada, que no se le da apertura a la gente necesaria. Es mentira. Hoy en día hemos logrado tanto, tanta lucha, nuestros, hubo opositores, pero sí hemos logrado. Gracias a las autoridades quienes apoyaron desde la gente, desde la justa parroquial, desde otras disciplinas de las autoridades. Gracias, ingeniero Carlita Villán. Bienvenido al humilde barrio que es tan importante. Queríamos ver, la gente quería conocer al ingeniero Carlita Villán. Entre ellos, al presidente ejecutivo de ADERCA, el ingeniero Carlos Villán, por la obra social realizada al dar trabajo a decenas de personas de esta organización. Al ingeniero Carlos Villán le entregaron una pintura realizada en cuero de oveja, un poncho y un borrego. Lleve, tenga en tu casa, este recuerdo es lo que es este borrego que tenemos ahorita que está presente. Piel de borrego. Piel de borrego, hemos hecho esto. Eso sabemos hacer nosotros con propia mano, eso es lo que he hecho de nosotros. Ingeniero, muchísimas gracias. Que este humilde barrio, que no se olvide, que no le deje. Señor, primero le quiero decirles que realmente me siento emocionado porque yo pensé que este era un evento así sencillo, pero veo que con la sencillez de ustedes han venido los danzantes. Espero que el curioso haya puesto la platita. Y me siento emocionado porque me han recibido con esta calidez digna de ustedes, del pueblo de ustedes, del pueblo indígena. Gracias por todos, gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar con ustedes aquí esta tarde. Siempre estaremos dispuestos a ayudarles, siempre estaremos dispuestos a colaborar con ustedes. Nosotros tenemos un departamento de responsabilidad social. A ustedes les estoy ofreciendo, desde ya, desde ya les estoy ofreciendo un dispensario médico que queda cerca de la fábrica. Todos ustedes pueden venir allá. No solamente los viejos, sino los guaguas también. Vengan, traigan a los guaguas que están enfermos. Todos ustedes pueden venir al... También tenemos un servicio de internet para los chicos jóvenes, porque los viejos no sabemos de internet. Los chicos jóvenes pueden ir a la fábrica y usar el internet para hacer sus deberes. Todo eso les estamos ofreciendo. Y cuando ustedes necesitan hablar conmigo, yo estoy dispuesto a venir acá las veces que ustedes me requieran. Gracias. Ya. ¡Gracias! También quiero agradecer al señor Wilson Pabón, quien es el que ha estado hablando con ustedes, al teniente Edwin Mosquera, que está atrás, y ustedes tomando fotos. Ellos han estado conversando con ustedes para llegar a un acuerdo. Veo que el acuerdo ha sido bueno. Veo que el acuerdo ha sido fructífero para todos. Nosotros, a la final, ustedes nos están entregando la chatarra a ustedes y nosotros les estamos pagando el servicio que ustedes están haciendo. Ustedes están trabajando. Ustedes no me están regalando nada, mire. Ustedes están trabajando para ustedes. Yo les agradezco muchísimo. Y gracias por todo este evento que ha sido muy emocionante. Los dirigentes indígenas entregaron su reconocimiento al ingeniero Omar Coleas, al ingeniero Wilson Pabón, a Wilson Rodríguez, presidente del gobierno parroquial de Aloha. Algunas artesanías típicas recibieron las personas que estaban en la mesa principal, entre ellas Janet Mejía, gerente de Mejía TV. Con música, donde se destacaba la banda de pueblo, los pingulleros, y en la danza, la carichina, con los monos, personajes folclóricos del argot indígena, homenajearon a Adelka y a la junta parroquial. ¡Suscríbete al canal!